Hola chicos pues empecemos Primero voy a dirigirme al guardarropa de mi sim Muy bien en esta parte voy a dirigirme a donde están los trajes de baño Aquí están todos los trajes de baño que nos han dado Son muy variados y de distintos colores Estos pudimos conseguirlos por pruebas en el juego Conforme va subiendo de nivel o también parece que ha habido en paquetes online Bueno se preguntarán por qué les estoy mostrando los trajes de baño Bien los que voy a señalarles aquí que son de color morado, rosa, azul, negro y otros que están encima Nos los da el juego al inicio Esos no son tan importantes podría decirse o son como del juego Y bueno cuando hagamos este truco van a desaparecer esos Pero no tienen que preocuparse Muy bien después de que ya les hable de esto Lo que van a hacer es que van a instalar una aplicación así como esta Que es para ver los archivos Ven las carpetas pues más fácilmente en su celular Este de aquí se llama File Master Aquí está cargando Voy a cerrar la publicidad y bueno Después de aquí voy a dirigirme a archivos Voy a señalarlo aquí Aquí está la carpeta Ahí dependerá de la aplicación que instalen ustedes Y también debe de tener un buscador como este Que está aquí Voy a darle click al buscador Y voy a buscar bikini Esperamos a que salgan los resultados Como ven aquí En las primeras Voy a señalarlas Dice bikini legs y bikini torso Punto bar Bueno esas dos Van a eliminarlas Aquí le doy eliminar Muy bien aquí parece que no las he eliminado aún Pero Sí Solo que voy a actualizar para que se den cuenta Que ya no están Aquí como ven Ya no están Ya no aparece Muy bien Voy a dirigirme con mi sim de nuevo Voy a dirigirme a la sección de trajes de baño Para mostrarles Como les dije anteriormente Que iban a desaparecer Los que les señalen Como ven aquí Ya no está Aquí puede decirse que ya está hecho Este bug Este truco Me voy a dirigir a otro solar Voy a colocar una piscina Para que puedan ver Pues más al sim Y como ven Aquí está Y prácticamente ya desapareció Pues su Su traje de baño También lo que pueden hacer es colocar Un Un mueble de estos Donde Se cambia nuestro sim Le dan en La opción de Traje de baño Y así va esto Y ya está Este es el truco Tal vez puede servirle Para sus historias de sims O cosas así Espero que les guste Y lo pongan en práctica Y muy bien Rápidamente Si se preguntan Si los trajes de baño Que desaparecieron Pueden volver a Recuperarlos Pues sí Simplemente tienen que Desinstalar sims Volver a instalarlo Pero se aseguran De guardar muy bien Su progreso Y bueno Eso es todo Gracias por ver